porque a final de cuentas creo que eso es lo importante y eso es lo que venimos. Por ahora, predicciones, una vez más, yo optando por la confiable Zapriza. La fe, la fe de Johnny, también, Charlie, yo también me muevo por Zapriza, pero Johnny es un hombre de fe, se ha mantenido en el camino de la fe y de descuidar. A ver, explícate. Explícame, así apunta con punto y coma, Johnny, por qué descuidado el día de hoy. Justifique su respuesta. Mira, algunos compiten por ganar en predicciones. Yo compito por atinarle a los partidos mágicos. Tú y yo no somos iguales. Yo creo que en este caso puede sorprender descuidado. En verdad creo que tienen los recursos para hacerlo. Y bueno, vamos a ver si así sale, ¿no? Tal vez quedo yo como payaso, igual ya estoy acostumbrado. Así que nada que temar. Vamos en fase de dirección y bloqueos a ver un descuidado desde el lado azul. Creo que Acerola me ha quedado de ver un poco, Charlie, tengo que mencionarlo. Acerola lo tengo yo en bastante estima porque en la época en la que estuvo en Ecuador, pues descuidado. Ganó todo, no creí. Esto casi que pasó en todos los splits donde jugó descuidado. Sin embargo, lo recordaba con bastante más contundencia, ¿no? Shuradel es un hombre de tier alto. Al fin y al cabo ha jugado finales de regionales norte. Ha estado en lo más alto de la competición. No hablar de Fatorix, que tuvo un paso en la LDA. Es decir, creo que este descuidado puede llegar a sorprender mucho. Y ojo, porque está Chiu en la parte de arriba. Chiu en contra de Putin. Y yo no quiero que se pierda esta narrativa que tocamos la semana pasada. Chiu en contra de Putin, del tipo que lo dejó en banca toda su vida. Es la oportunidad de Chiu de demostrar que se estaban equivocando porque él se puede esmorfear esta top lane. Así que creo que va a estar muy interesante ese enfrentamiento de la calle alta. Quiero ver Fiora contra Camil. Quiero ver Renekton contra yo que sé, contra Dame otro Bruiser Chali, contra Riven. Quiero ver algo loco. Quiero ver algo loquísimo en la parte de arriba. ¿Será? ¿Será que se va a dar? ¿Será que se presentará esa ocasión? ¡El timo, el timo! ¡Ay! ¡El timo! Sí, por favor, sí, sí, sí. Para terminar esta noche de domingo. ¡Vamos, Chiu! Sí, señor, sí, señor. Quiero ver ese top lane ahí costarricense con un timo. ¿Por qué no? Al final lo están mostrando para vacilarnos, pero va a ser, a final de cuentas, Casante, claramente. Casante, en este caso, para descuidado para el equipo ecuatoriano. Zapriza, ¿con qué nos puede sorprender? Está disponible Seri, así que podría ser una opción. O si quieren optar por algo un poco más picante, pues también puede ser la opción para Zapriza. Hemos visto que se adaptan mucho y que pueden hacer bastante magia con selecciones como, por ejemplo, un Gragas, o por qué no, mostrándolo a Botlane de una vez. Pues vamos a ver, Casante no es que haya perdido prioridad como primera selección. Había estado baneado muchas veces, pero ya veremos si lo desea flexear descuidado. No, muchos equipos en la liga han decidido por llevar los carriles centrales desde que empezó a flexear bastante en el MSI. De parte de Zapriza tendremos Sejuani, la selección para Gangs va a estar en el rol de iniciador, un poco el peruano. Y vamos a ver, tenemos un Axia en el carril central. Podría llegar a ser una sorpresa, ¿no? Reckside en carril superior que ha estado en boca de todos. Podría llegar a ser el caso. Cero segundos para la escuadra, ¿no? Va a ser Emilio, Johnny. Nos van a dejar sin la magia que tanto buscabas, mi hermano. Pero Emilio, Sejuani, lo veo bastante sólido. Eso sí, no hay carril inferior para ninguno de los dos equipos. De momento podría llegar a ser peligroso, ¿eh? Sí, igualmente ya te aseguras posiblemente el mejor soporte abierto, salvo que quiera jugarte en descuidado el Lucian Nami. Que no sé cómo se sientan Fatorix y Rocio en ese sentido. Así que por ahora la Sejuani me parece a mí que va a decantar hacia la jungla. Y Acerola no lo veo, justamente con este Lee Sin. Es un campeón del cual me cuesta confiar, la verdad. Me cuesta bastante confiar en los Lee Sin. Creo que tienen que tener mucho impacto en el juego temprano. Ni siquiera gradiente LLA. Confío en los Lee Sin. Así que al final va a ser una Seri, una Yumi que ya no va a estar en sus manos. Yo creería que Luluceri sería como lo mejor que podríamos tener en este carril inferior. Y ahora, bueno, con el Milo te puedes sacar lo que quieras. Una Felius, una Jinx me parecería lo mejor. Lucian si quieres ser un poco más agresivo. Pero creo que el Aphelios es lo que mejor veo parado. Está en un punto bastante bueno de la partida. Y creo que contra Seri puede llegar a aprovechar por esa diferencia de rango que tiene el campeón. Hoy en día, Johnny, ya no se puede confiar en nadie, definitivamente. No, en nadie, no. En nadie. Ni en uno mismo, ni en uno mismo. Ni en uno, ni en mi sombra. No confío ni en mí mismo, soy ya canceroero. No se puede confiar en nadie. Definitivamente, pero lo que sí podemos confiar es en ese Lucian que garantiza rápidamente esa prisa hacia la parte inferior junto con el Milio. Una selección que está empezando a escalar victorias, afortunadamente, para este campeón. Y por el contrario, estamos viendo, bueno, con qué quieren atacar hacia descuidado. Tal vez denegar algunos flex, tal vez denegar incluso algo hacia esa jungla probablemente. Lo más probable es que sea ya está Kha'Zix denegado fuera. No quieren esa agresividad. Aunque no siento yo que descuidado esté en el papel de proponer algo tan agresivo como un Kha'Zix, ¿no? Siento que a lo mejor irían con algo un poco más estándar. Igual vas en contra de una Sejuani, así que puedes ir con alguna situación un poco más conservadora. O, ¿por qué no? Ir con algo más estándar de meta como un Wukong, por ejemplo, que está disponible. Sí, podría ser Wukong, podría ser Poppy también para denegar un poco los desplazamientos de Lucian o la entrada de Sejuani. Vamos a ver en qué se decanta aquí Zapriza. Estoy muy de acuerdo, ¿no? El baneo del Kha'Zix. Sí, pues a lo mejor, digo, podrías tener presión en canal inferior también para sacar dragones. Entonces, creo que lo quiere evitar Zapriza eso en particular. Un segundo nada más. ¡Cartus! ¡El Cartus de Acerola! El famoso Cartus de Acerola lo vamos a tener de momento en la grieta. Puede ser una opción bastante viable aquí de cantarse a las definitivas prácticamente. Esos requiem que pues terminan siendo bastante buenos. Y por lo menos aquí en la Nacional Mexicana sí que lo hacía Acerola. Ahí sí sacó unas cuantas wins contundentes. Yoni, no sé si en Ecuador cuando te tocó estar por allá lo hacía, pero pues se destacaba bastante con este campeón. Por otro lado, descuidado, dos campeones en carril superior, dos para Putin. Van a poner a Chiu lo más cómodo posible. Claro, finalmente ellos decidieron optar al cazante a ciegas. Sabemos que es un campeón que igualmente rinde casi que en cualquier match que tú le quieras entregar hacia la calle alta. Pero tampoco hay que darle ventajas a Putin, ¿no? Porque este enfrentamiento para Chiu es importante, ¿no? Ya nos ha hablado un poco mal asunto de la narrativa que tenían. Que Putin y él se encontraron en el mismo equipo y que Putin siempre estaba en la banca. Él mismo lo ha mencionado, ¿no? Que tiene nivel y que quiere que le den la oportunidad de demostrarlo. Me parece poético porque no hay un lugar mejor para demostrar ahora mismo la contundencia y el nivel que puede tener. En contra de Putin, has estado ahí. Entonces creo que va a estar interesante también darle comodidad al tipo en la calle superior. Finalmente va a ser un Wukong para Acerola, el campeón, que está bastante bien. Creo que puede acortar mucho las distancias que pueden ejercerse sobre ese Lucia. Ni un Asir para la parte central. El Asir de Ciuradel, Charly, ¿qué sabemos del Asir de Ciuradel? Bueno, realmente hay que demostrar, ¿no? Porque esa selección de Asir no lo ha ido tan bien hasta el momento en la Liga Regional Norte. Así que tiene mucha responsabilidad. Creo que depende mucho de qué vas a pasar con este Jace. Un campeón que ya hemos visto que saca partidas por el solo. Lo vimos con Orión en donde hizo una partida increíble. Aunque va a ser aparentemente para ese carril superior. No sabemos aún. La Oriana es simplemente un tentativo. Sin embargo, va a ser Kennen, que se ha visto en otras ligas. Sí señor, me gusta por composición. Vamos a ver cómo le va. Me gusta un poco esa tormenta cercenante. Creo que condiciona bastante el equipo descuidado en cuanto a las peleas en equipo. Y creo que esa situación va a ser muy, muy intensa de cara a estas mismas ocasiones. Tal vez sea ese factor diferencial que estábamos esperando. Pero un Jace junto con este Kennen y aparte vas a tener constantemente ese apoyo de Emilio. Parece una composición muy, muy dominante. Uy, aquí estoy muy de acuerdo. Zaprisa combina sus últimas dos selecciones con el Jace y el Kennen. Pues de una manera muy agresiva, ¿no? Se sigue viendo agresivo. No eligen en cierto punto una segunda línea frontal en la forma de un tanque, de un Orr, de un Sion. Se van por Kennen y van a jugar 100% a las entradas de Sejuani también junto con Kennen. No me gusta que Zaprisa haya en cierto punto pues agarrado tanto enganche. Le van a poner una responsabilidad muy grande, sobre todo a Gangs con sus definitivas. Pero descuidado, tienen herramientas de desenganche. Así que un enormizar incluso de Lulu podría ser bueno. La división imperial ni se diga. Pero tienen incluso hasta el en con todo de este cazante. Johnny podría llegar a ser bueno, ¿eh? Pero sí van a tener que ser cuidadosos. Sobre todo el lado descuidado. Les llega muy buen escalado, ¿eh? Con el Asir en contra del Jace. Pero me preocupa, me preocupa porque sus peleas en equipo por lo menos no las veo tan sencillas. No hay un stun realmente que se pueda tirar. Mira que creo que puede estar un poco contra la pared Putin en esta partida por Cazante y por Asir, ¿no? Creo que sabemos que en cierto punto Kennen es una definitiva. Y creo que los dos, tanto la división imperial como obviamente Cazante cuando se lo lleve a pasear al otro lado del mapa, puede evitarle ese enganche tan agresivo sobre su equipo. Creo que está bastante bien. Zaprisa depende mucho de un potencial burst. De que entre una prisión glacial y ahí encima entre daño de Jace y de Lucian. Para desaparecer a esa unidad. Creo que son un poco dependientes de ello. Al menos para tener comodidad dentro de la partida. Entonces creo que Guaya tiene con qué ganar. Ahora, la pregunta o más bien el detalle es qué tanto va a jugar mi Acerola ese juego temprano. Porque es que Gangs suele generar, bueno, mucha ventaja inicial, ¿no? Suele ser un tipo que básicamente te deja fuera de la partida antes de que la empieces a jugar. Entonces creo que aquí es donde Acerola tiene que aparecer. Ella tiene que demostrar su excelente nivel. Es un tipo que ha jugado a finales. Es un tipo de alto talento competitivo que tiene que sacarlo a reducir. Un descuidado a Aucas que ahora mismo Charlie tiene en sus manos la capacidad de sacar un Zaprisa a un juego que puede pasar. O sea, es que le han sacado juegos a Bandit, a Zaprisa. Sabemos que al mejor de uno todo es muy engañoso. Y realmente casi que cualquier equipo aquí le puede sacar un partido a cualquier otro equipo. Sí, definitivamente. Creo que lo que aprendimos de la semana pasada era que ese equipo podía hacer la sorpresa. Podía dar esos resultados milagrosos como lo pasó en el último día de la última semana. Así que siento que eso puede ser incluso una situación que puede replicar acá. De hecho, ahora que lo mencionan con la composición que trae, sí que el cazante tiene un objetivo muy importante y es evitar que este quieren ejercer ese daño en conjunto para que no sea tan catastrófica esa tormenta cercenante como la que hemos visto muchas veces en competitivo. Así que tiene una misión muy importante sobre todo de cara a pelear en lugares cerrados, en objetivos muy importantes como el Dragón, Heraldo, Varón y demás. Creo que es una situación que puede manejar tranquilamente, descuidado. Eso por lo menos en cuanto a ejecución. Ya creo que la situación va a cambiar mucho, ¿no? Porque en ejecuciones donde realmente veremos si esto tiene pies y cabezas, si realmente va a tomar esos resultados o si por el contrario Zapriza va a tomar esas eliminaciones, esas determinaciones desde el juego temprano y con ello castigar y hacer el tipo de snowball con el que nos ha dominado a muchos equipos aquí en la Liga Regional Norte. Así que me parece a mí que depende mucho eso de ejecución, del game plan que tenga realmente descuidado porque tiene herramientas para desbaratar esa composición que está planteando aquí Zapriza. Que de hecho se puede emprestar mucho a este tipo de juegos, como bien lo dices, de un snowball muy fuerte. Estamos hablando que la escuadra de descuidado decide pelear, que lo hemos visto muchas veces con composiciones así, tocando minuto 8, tocando nivel 4, tocando el primer dragón minuto 6. Deciden pelear independientemente de que tengas estos campeones que Johnny son más débiles en juego temprano. Creo que ese ha sido no solamente el error de muchos equipos, creo que a Zapriza se lo ha notado realmente bastante, priorizan mucho los objetivos y creo que esta partida Zapriza debería poder estar cómodo para presionar el carril inferior, sacar los primeros dragones y encontrar a un Zapriza hasta el tercer dragón. Si no, si acceden a pelear el primer heraldo o el primer dragón, llegando segundos, peleando mapa, yo creo Johnny que esta partida debería estar del lado de Zapriza sí o sí. Creo que descuidado tiene que ser paciente, identificar realmente que son más débiles en juego temprano y buscar esas peleas a partir del nivel 6, a partir del tercer dragón también. Toda la razón, ¿no? Y tener mucho cuidado con el Kennen y también aprovechar este espacio para mandar un saludo a todas las personas que están en el chat siempre apoyando, para Lisa Ugu, para Chailin que está ahí, para LOL Solrack que se adivinó todo el draft, para Alejo Alejo que dice que le metió plata para poner el logo de Aukas. El tipo, a propósito un saludo para él, porque ese tipo se vive las partidas de Aukas de una forma. Se nota que es hincha de Aukas fútbol desde que era pibito. Se revive todas las derrotas. Un saludo para él también, para Brian Osorio, para Eritra que también nos está acompañando en el chat, para Dably, para Sobrad, para Waldrex, para todos ellos que están ahí en la partida, para DW Duki, para todos chicos. Muchas gracias por estar aquí ustedes sintonizando en este quinto mapa que yo creo que tiene candela. O sea, por el draft creo que puede estar bastante bien. No me espero yo para nada, Charly, una partida rápida. Tal vez sean buenas noticias, ¿no? Para Alejo Alejo, hincha cérrimo del descuidado de Aukas que quiere venir a buscar esa victoria. Yo sé lo que es ser hincha de un equipo que no gana. Fanatic no gana la Lex desde que la Lex está, ¿no? Entonces yo sé bien lo que es eso, amigo. Mucho ánimo, mucha fuerza. A diferencia de los de Zapriza, ¿no? Los zapricistas están acostumbrados a levantarla tanto en el fútbol como también en el League of Legends, Charly. Definitivamente, ¿no? Yo te acompaño en ese dolor, Johnny, realmente. Yo creo que aquí hay que ser muy, muy consciente. Qué tremendo, sé. ¿De qué? Tremendo. Ey, yo tengo una camiseta. Yo tengo mi camiseta. El jersey, el jersey. ¿Ya quieres flexearla? No, no, no. Pero yo lo tengo firmado por Hailey-San. Yo lo tengo firmado por Hailey-San y por Offset. Hombre, qué presumido. No lo esperaba menos. Yo me pongo eso y salgo a jugar aquí a DC. No, de hecho, Hailey-San dijo que tiene un gorrito firmado por Johnny. O sea, imagínate. Sí, sí, sí. El semental búlgaro. Hicieron un intercambio. 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 Sí, sí, sí. El semental búlgaro. A mí me dice el semental de Bossa, me dice a mí Hailey-San. Igual el semental búlgaro. Es un amigo íntimo. Qué mercancía. Totalmente. Intercambiando aquí cositas entre nosotros. Qué humilde. Humildad. Ahí nomás te tiro la data, Charlie. Ya la tengo aquí bajo llave, bajo cinco candados. Hay peligro ahí. Me imagino. Se robará toda la casa, Johnny. Pero la Jersey no se la roba, Charlie. No, no, no. Es un chip incluso. Si alguien llega a tocarla, es como la Death Note. Loco, el cajón. ¿Has visto la Death Note cuando hablo de un cajón? Mira, hace una trampa. Así lo tengo, tal cual. Alguien abre ese cajón y eso explota. O sea, mi camisa la quiero tomar. Pierde las manos en el camino. Entonces, a eso no le va a pasar nada. Claro, claro. De razón no me la mostró, ¿no? Cuando fue a su casa, la camisa. ¡Ey! No, sí. La Jersey porque lo otro. No bueno, no bueno. O sea, lo otro me refiero. Menos malo. La Jersey, ¿veis? Porque tengo ahí, tengo varios. Me gusta. Tengo de Fanatic, de Estral, de Issa. Ninguna me la mostró, ¿no? Ninguna, ninguna. No, no le mostré nada. Súper envidioso. La verdad. Nada le mostré. Hágase las fotos y chao. Porque había gente. Porque vinieron a tomarnos las fotos. Gente, habían dos personas. Ah, ok. Imagínate, de misos. Yo no te lo digo. Ni una guita. Ni un café. A tomarle fotos. O sea, ¿qué tan digo tiene que ser el tipo? O sea, ¿tuvo que ir a tu casa a tomar fotos o cómo? Sí, no. Charlie no se quiso mover y tú y tú y tú y tú y un fotógrafo a la casa. Sí. O sea, yo no salgo de aquí. Tienen que venir a mi casa a tomar las fotos o yo no voy. Y así en la PC directamente. Así en la PC directamente. No sé cómo le van a hacer. Ustedes photoshopéenme, pero no me voy a mover de este lugar. Sí, no. Mira, sácame un par de clips del directo. Edita eso y manda algo. Algo así fue el asunto. Fue bastante complicado. Muéstrela, Johnny. La camisa, ¿no? Es que está en la otra habitación. Muéstrala, muéstrala. Tremendo. No me arriesgo a sacarla igual. Chicos, estamos a nada de entrar. No se nos los esperen. Había un poquito de delay en la partida. Y pues bueno, estamos a nada. Aquí el becario conectando. Ya nos dio luz verde. Ahora sí, finalmente el becario. Y ahora sí, Johnny. Tenemos la última, la última de esta jornada. Número 9. Descuidado, Aucas en contra de esa prisa. Venga, venga, venga. Bienvenidos a la grieta del invocador. No se desesperen que con paciencia se alcanza el cielo. Dice el famoso refrán. Bienvenidos al quinto y último mapa. Descuidado, Aucas en contra de esa prisa. Van a volar aquí por un lado y por el otro. Estoy seguro totalmente de que así es. Mientras tanto, una partida que parece iniciar con un cinco puntas. Totalmente tranquilo, querido y estimado Charlie. Una partida que yo creo que va para largo, la verdad. Vamos a ver, ¿no? Ojalá, ojalá para cerrar esta noche de domingo. Por algún momento. Ay, Acerola, Acerola, Acerola. ¿Será que gasta el cielo? Sí, se ve forzado a gastarlo. Nada que hacer. Lanza con todo el martillazo también Cotopaco. Y bueno, tú que eres fanático acérrimo de este Jace. Yo creo que vas a estar constantemente viendo qué hace, qué no hace Cotopaco con un Jace, ¿no? Porque hemos visto varios performances muy buenos de esta selección. Y conociéndote que eres tan fanático del Jace, pues yo creo que también te vas a estar ahí viendo constantemente lo que hace Cotopaco con esta selección. Expontáneos recibe muchísimo daño y se ve forzado a gastar las, bueno, las potis, nada que hacer. Y Shuradel ahí buscando aquí, no sé, acerca al arbusto porque a lo mejor sabe que está por el sector Cotopaco buscando a quien impartir daño, ¿no? Recordemos, este Jace Mele es muy, muy fuerte. Sí, la verdad es que, bueno, tiene su flexibilidad. A mí me encanta ese campeón. Lo quiero mucho al Cuchurrumín, la verdad. Me parece muy divertido, ¿no, Charlie? De esos campeones que nunca me han aburrido, en verdad. Y es raro porque yo me aburro bastante fácil de los campeones. Cotopaco muy agresivo, totalmente ofensivo contra el Shuradel. Le quita ya la mitad de la vida. Le ve en obligación el Asir de tirar una poción. Al otro lado, Cotopaco trae el escudo de Doran que al final le sirve mucho para aguantar dentro de la misma línea. Tenemos a los dos junglas hacia la parte inferior del mapa y es que Ganks se saltó absolutamente todos los campamentos. Me parece a mí con intención de buscarse un ganqueo nivel 3 inesperado en contra de Fatorix y Roseo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo creo que sí. Tiene toda la pinta a raíz del pathing que está haciendo Ganks. En este caso, hacia la parte inferior con el junglero peruano. La Wave está pushada a favor para descuidado. Y bueno, Roseo junto con Fatorix siguen presionando aquí a Expontáneos que recibió gran daño al inicio de la partida. Gastó una poti para ser exactos. Al final de cuentas, no le sale tan bien. Pero mira, el farmeo ya lo está castigando. Cinco súbitos para Expontáneos. Catorce para Fatorix, para el argentino. Por el momento, mira, está acercándose también a Cerola hacia la jungla buscando información de dónde puede estar Ganks. Sabe perfectamente que está en la parte superior. Tiene info de lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Ay, 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 Fatorix, pero se come un torretazo. Tanto así, retrocede. Pero mira cómo lo cura a Roseo. En problemas se encontraba el carrilero inferior de descuidado que trae esa barrera. Roseo todavía con el dedo pendiente de la curación. Y al final viste que a Cerola sacó corriendo a Ganks, ¿no? Hacia la parte de arriba donde Shuradel puede quedar expuesto en este momento. Sin definitiva, debería ser bastante complicado la partida. Y mientras tanto, importante me parece a mí, ver el enfrentamiento de la calle alta. Que esto tiene un histórico. Para el que no lo sepa, yo no soy nativo, pero hice la tarea con el profesor Malasunto. Y Putin y Chiu han tenido la oportunidad de estar en el mismo equipo, ¿no? Sin embargo, la titularidad siempre ha sido para Putin. Y decía, decía Chiu, permítame jugar, entrenador. Déjeme jugar, coach. Yo puedo hacerlo, coach. Soy bueno, coach. Tengo mucho para dar. Pero no, ahí estaba Putin que no quería poner en discusión quién era el titular del equipo. Ahora se enfrentan en uno para uno directo. Así que creo que esta es la oportunidad que justamente Chiu estaba buscando de demostrar quién es el más perrón aquí. Mientras tanto, Gangs acerola uno para uno. Cuidado porque lo que aguanta Siponi es una barbaridad. Destello incluso contra Destello por parte de Putin. Tienen que correr. Chiu cubriendo a su carrilero, junglero, sin jungla, sin carril, como podía. Es bastante, bastante ofensiva la jugada. Al final creo que le conviene un poco, siendo honestos a esa prisa, perdona, descuidado. ¿Por qué pierde Putin el destello? A diferencia de Chiu, que todavía lo conserva. Tampoco lo pierde hacer onda. Definitivamente no lo castiga a raíz de esa rotación que hacía hacia la parte inferior, buscando la oportunidad. Y Gangs le dice, no, es el día del padre, amigo. Tienes que ponerte en tu rol de hijo. Es muy temprano para decirlo, pero lo está haciendo. Lo está haciendo Gangs hasta el momento. Minuto 4. La presión que sigue responde lentamente. Chiu con lo que puede, con esos súbitos, que va farmeando lento, pero seguro. Y por otro lado, bueno, mira esa visión que hay profunda por parte de esa prisa, por parte de Gangs. Tiene muy, muy trackeados en la parte superior. También ganaba lo propio hacia el sector del cangrejo. Torix, tranquilo. Simplemente llevándose esos súbitos tan importantes. Totopaco en las suyas también. 39 para Shuradel, 36 para Totopaco. Cuidado aquí porque se lanza con todo. Con el modo melee, tiene que invocar a los soldados para que lo defiendan. Al final de cuentas, no pasa a mayores. Acerola, nuevamente buscando qué campamentos tiene, qué no tiene, para mirar dónde puede derrotar, dónde puede sorprender. Precisamente, sacar más oportunidades de sorpresa ante un descuidado que lo necesita. Carcaj de mediodía para Expontaneous. Esto le va a permitir llevarse más rápido las oleadas. Mejor cosecha de súbditos y un filo de la tormenta buscando el Burst. Trae ignición. Ojo que trae ignición en este momento Expontaneous. Lo va a poner a arder a la voz de enemigas si le dan la oportunidad. Y para eso también creo que la barrera toma un papel protagónico porque justamente va a impedir que le pase por encima a Expontaneous. Al carril inferior de descuidado sobre este minuto 6 de la partida. Todo bastante, bastante parejo. Son 200 de oro que tiene esa prisa. A través quizá de cosecha de súbditos. Y ya está de daño aquí, daño por allá. Pero nada de qué preocuparnos. Chiu de momento haciéndolo bien en contra de Kennen. Sabemos que los primeros minutos para Kennen suelen serle bastante confort porque tiene mucho rango. La velocidad que tiene también para el desenganche impide que pueda ser castigado por otros carriles superiores. Así que creo que de momento Chiu jugándose bien la partida de su vida. El momento más importante para este carrilero superior. Lo tenemos aquí. Shuradel vuelve. Lo está pasando mal en términos de intercambios. Pero en súbditos se mantiene. Y mientras no le saquen placas y oro, Charlie. Creo que lo hace bastante bien, Shura. Sí, definitivamente. Lo puede disfrutar en cualquier momento. Hasta la fecha creo que ha sido una oportunidad interesante para Shuradel. Jugando un poco más conservador. A pesar de que Cotopaco realmente está siendo agresivo cuando debe serlo. Y cuando sabe perfectamente que puede darse la oportunidad. Acuérdate aquí porque Jerikan quiere ser mucho más agresivo. Fattorex buscando la oportunidad con Seri. Recibe mucho daño al final de cuentas. Perfecta la oportunidad también de Expontáneos. Pero recibe mucho daño en contra de Rousseau. Perfecto. La balacerante primera sangre para el jugador. Costarricense que no perdona. Se confiaba Rousseau. Y el próximo podría ser Fattorex si pone un mal paso en la grieta del invocado. No puedes confiarte en contra de Lucian. Jamás puedes confiarte en contra de este campeón. Es ridículo el daño que tiene. Es totalmente explosivo. Y de hecho Fattorex estaba a punto de pasarse de Guapura. Creo que Rousseau se confía en el sentido de detener los hechizos. No la barrera. Y también la curación. Pero claro, la barrera la tiene Fattorex. No tú, máquina. Si te expones, pues terminas en el suelo. Y es lo que pasó directamente en esa calle baja. Donde Espontenius ya empieza de buena forma en la partida. La diferencia de súbditos. Eso sí es favorable para Fattorex. Quien tiene seis apenas en ventaja. Putin calentándose en contra de Chiu. Le pega, le pega. Vaya para allá. Suplente siente. Se le dice. Putin lo hace retroceder normal. Esta línea, ¿verdad? Es bastante intenso lo que puede hacer el campeón. ¿Qué hacía Rousseau ahí? Se pregunta la humanidad. Poco sabe la humanidad al respecto. Pero Ganks hace un intercambio leve. Simplemente para demostrar dominancia. En contra del soporte de descuidado. Que había caído. Y que estaba plantando visión bastante profunda. Queriendo quizá evitar un dragón. El problema es que claro. Se lo encuentra Ganks. Ganks se la canta a Jericam. Que son compadres. Allá atrás hay visión. La quita toda. Y empieza en este momento el heraldo de la grieta. Zapriza. Que debería, por presión de línea. Ser completamente para ellos. Los Fatorix y Rousseau contra Expontenio. Lo hacen retroceder. Y hasta aquí nomás queda el intercambio de daño. Por ahora la prioridad para Zapriza. Va a ser este heraldo. En el que tiene visión. Afortunadamente descuidado. Sin embargo. Esto no puede hacer mucho. Ya está completamente hecho para el equipo de Centroamérica y el Caribe. Y por el contrario. Bueno. Acerol hace lo que puede. Y en este caso es responder con esa dragona. H-Stick. Importante para descuidado. Mantener esa presión en la parte inferior. Para que pueda ser el objetivo sin ningún tipo de problema. Responde con lo que puede. Y yo creo que eso es lo importante en este punto. Si el equipo te planta ese heraldo o otro objetivo. Pues respondes con otro. Hay que mirar mucho el mapa. Hay que jugar bastante el mapa. Mirar las posibilidades. No dar por hecho que ya perdiste un objetivo. Creo que eso es una situación que muchos equipos pasan por alto. Y que aquí estamos viendo que responde muy bien descuidado. Sin ningún tipo de miedo. Como debe jugar un equipo en Liga Recon Norte. Sí. Al final el League of Legends es como una mezcla entre el ajedrez y la lucha libre. Hay que saber a dónde ir. Y también reventarse a golpes cuando se tiene que hacer. Y aquí es un intercambio leve. Creo que la partida debería ser 0-0. De no ser por el error de Roseu. Que ya no tiene flash. Y que a través de todo eso le permitió a Expontaneous tomar mucha más confianza dentro de la línea. Viene también Gax. Cuidado con Stefano. Porque este hombre sabe hacer cositas peligrosas. Llega Gax por la línea. En cualquier momento puede usar el destello. Definitiva. Puede venir una presión glacial especialmente sobre cualquiera en realidad. Porque ninguno tiene destello. Intercambio de Expontaneous. Va perdiendo vida. Y Balacera también. Que va cayendo. Sobre Roseu. Retrocede una vez más. Ya se muestra Gax sin demasiada pretensión de ocultar su ubicación en el mapa. Porque tiene un heraldo de la guieta. Y mientras tanto Acerola espera. En un arbusto. Lento. Tímido. Pero con ganas de hacer algo en cualquier momento. Hola, hola. ¿Cómo estás? Enfrentamiento de junglas que no conviene. Placa. Es que al final se lleva la carril inferior de Zapriza en compañía de Gax. Un buen heraldo en mi opinión. Realmente están poniendo en una ventaja demasiado grande Expontaneous. Y el primer carrilero central en el total es Churadel. Él se viene uniendo a la pelea. Ciclón en la parte de arriba. Se confía a Gax. En la parte de abajo también estaba Roseu a punto de caer. El cabezazo de Gax que falla. Sin embargo es un uno para uno. Viene teleportación en la parte de atrás de Kutupaco. Fallaba Gax el cabezazo. Le falta ver compilaciones de Cristiano Ronaldo. Para que no falle uno de esos. Pero al final de un golpe básico consigue una vez más la vida de Roseu. Nada que hacer. Se confiaba a Gax. Muy agresivo. Eso sí, con ese desplazamiento y el cabezazo con el que derrapaba tranquilamente. Y lo paga con la vida. Y con esto, bueno, descuidado. Se ve muy bien. Por lo menos en cuanto a respuesta. En cuanto a aprovechar esos errores. Errores que no pasarían. Por supuesto, tomarán Bolt. Con toda la energía que solo Bolt les puede dar a estos jugadores. Así como Kutupaco está poniendo en sintonía a Churadel. La energía que necesitamos aquí en este momento. Ya tarde. Yo me siento enérgico. Me siento para narrar unas 10 partidas más. Y es porque me acabo de mandar una Bolt. Así que o nos hacemos 10 partidas más. O me salgo a estampar con LeBlanc Static 10 veces en solo Q. Ustedes decidan qué es lo peor. O qué es lo mejor más bien para la humanidad. Charlie, la partida me gusta. Creo que algo de lo que dijimos de descuidado es que el escalado es importante. Porque tienen una serie, tienen una serie también. Lo único malo es lo que pasa en la parte inferior. Chiu lo va a meter debajo de la torreta. Y le va a sacar el destello a Putin. Que la banca es quien. Que quien se va a quedar sentado. Siéntese usted le dice. Ese importante recurso para un Kennen en caso de buscar una pelea. El destello y la tempestad cercenante son la dupla de Kennen. Literalmente es el campeón que hace esas dos cosas. Ahora, ojo por la itemización que está tomando Putin. Porque tampoco está buscando de primeras el cinturón cohete, el reloj de harina. No, Putin viene a presionar. Viene a meter push insano en esa línea daga de static. Me parece a mí que viene cayendo en manos del carrilero superior. Y ahora va a ser complicada la defensa y la presión. Porque también sabemos que Cassante no es muy bueno en este tema de la limpieza. Sí, definitivamente. Y lo puede pagar caro. No conecta a la definitiva. Gangs no está tan fino el día de hoy. Al final lo perdona. Y Chiu que lo aprovecha. Se va también Gangs. Bueno, era oportunidad de oro. Pero al final de cuentas fallaba esa definitiva que va aquí. Porque en este caso Fatorex quiere llevarse a Spontáneos. Que al final con el Fuchibon se logra curar un poco. Minuto 13. Muy, muy ardiente esta botlane de descuidado. Que no quiere perdonar ni un solo mal posicionamiento. Pero está cero. La tienes visión de esto. Y entra también Shuradel. Va a responder el puto pago. Pero está muy tarde. No tiene importación. Están las placas muy bajas. Y va a entrar con todo el compañero. Se salva, se salva, se salva. Tenemos pala en Imperial por parte de Shuradel. Se lo lleva. Gangs se lo roba. Fatorex que lo paga. Y Shuradel, bendidísimo. Shuradel no puede hacer nada. 4 a 2 en el global para Zapriza. Asesinato por parte de Shuradel que muere. También Espontáneos y Fatorex que lo pagan con la vida. Lo positivo. La racha se la lleva descuidado. La racha a descontáneos. Bueno, creo que no tenía. Bueno, legativo. No se llevaron ni una racha a descontáneos porque no había. Lo bueno es que el asesinato eso sí se lo lleva un carry. Al otro lado es Gangs quien toma dos de las eliminaciones. Cotopaco rota demasiado tarde. Solo consigue una asistencia de esta jugada. Sin embargo, el marcador de oro poco a poco empieza a ser más amplio. Zapriza es un equipo que no baja la marcha. Coge tercera, luego cuarta, quinta y no le baja nunca. Y ahora mismo que están con una diferencia de oro considerable. Ya a 2.500, 2.600. Por ahí me perdonarán la matemática. Creo que es lo necesario para que este equipo desnobolee la partida. Yo no quiero ser trágico. Que me perdonen los hinchas de descuidado Aucas. Pero creo que es complicado el panorama que tenemos aquí. Sin embargo, no los den por muertos. Que el que lucha no ha caído todavía. Y el que ha caído y se levanta está lejos de haber caído en realidad. Minuto 14 de la partida, rotación hacia la parte alta. Donde podríamos encontrar una pelea por el heraldo. Jutín que todavía no tiene destello. Que todavía no puede usar una tempestad serrenante de las claves. Pero que ya tiene la daga de static en sus manos. Importante objeto, amigos. Ya saben, daga de static para todo. Incluso sin soportes. Con daño mágico, daga de static. Electrokenen, Electrolulu. Electrokenen, Electrolulu. Electrokarma. Electro, lo que sea, hermanito. Si tiene AP, escala y póngale static shift, ¿no? Daga de static, por supuesto. Bueno, a final de cuentas es lo que estamos viendo. Se ha visto mucho con LeBlanc. Lo vimos incluso al inicio de esta jornada. Ahora, Rotin quiere cerrar. Vente con este objeto. Está también por el sector ganks. Quiere buscar a Chiu. Chiu, Chiu, Chiu. Le baja la armadura. A ver si hubiera todo el daño. Será que se lo lleva a Putín, Putín, Putín. Y con las apretas asesantes se lleva a escontar. En este caso, Chiu que no sobrevive. La falange con la que vio a las mares. Pero entra con todo también a Cerola. Buscando el ciclón. El levantamiento muere Chiu. Y se reagrupa al equipo de esa prisa. ¡Oh, my God! Casi se lleva a Suradel. ¡Oh, Pucco! Suradel está rezado. Háganme un favor, Suradel. Que le agradezca al santo de su devoción. De que no terminó muerto. A Cerola con el castigo. Llevándose ahí el último de sus lobos. Sin embargo, la torreta ya cayó. El heraldo de la grieta lo conseguía. Finalmente, descuidado. Está pasándolo mal en la partida. Y es que Cotopaco también está haciendo lo que quiere. Cotopaco es un midlaner de un nivelazo, la verdad. O sea, en este país se conoce mucho, mucho a Shakira, Falcao y a Cotopaco. Aquí en Colombia, directamente los tres mayores exponentes. Y Charlie, no se nos olvide. Exponente de la música. Literalmente Cotopaco hace lo que quiere dentro de este juego. Y es peligroso que Suradel esté aquí. No sé si le pueda caer una presión glacial. No está disponible. Así que por ese lado se relaja. Consiguen torreta en la calle alta. Quiero ver quién va a frenarme a Putin cuando esté presionando con esa daga. Sí, muy complicado, muy, muy complicado. Aquí vemos la diferencia en oro global. Este salvecario, por supuesto, que está ahí muy atento. 6,800 para el Kennen. 6,600 para tu amado Jace. Dios, no se nota mucho. Se nota mucho quienes están dominando el área de la economía. Por lo menos para Zapriza. En el lado descuidado, quien está sacando los papeles. Es precisamente Suradel y Fatorix. Por ahora, Acerola, que se lo puede invocar su heraldo. Donde bien tenía precisa la oportunidad. Y era aquí en el carril central. Tiene información de eso. Está muy vendido el equipo. Descuidado. O será Gans. O será Gans. O será Gans. O será Gans. O será el Ciclox que está gestionando mucho daño. Uy, lo que le baja a Cotopaco. Dios, sacrificar para llevarse también a Chiu. Pero pone Munti en el pecho para tanquear lo que puede hacer aquí. Y entra con todo Patórix. Patórix, 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 Patín, Putin, Putin. Está muy, muy bajo de vida a Patórix. Se lo va a llevar a final de cuentas también Gans. Se cuenta bastante Chiu, que está a nada. Se lo lleva con el básico. Perfecto, Putin. Le dice, eres mi hijo. Y así siempre va a ser. Uy, pelea el día del padre. Dice Charlie, que le dice Chiu a Putin. Y va 0-2-0. No le va bien en esta partida. El Keren destacando a través de su magia. 2000 de oro ya se encuentra arriba también. Que no es poca cosa en esta partida. Se nos está escapando esa prisa. Se nos está escapando esa prisa en menos de lo que nos damos cuenta. Ya casi que son 5000 de oro. Y están aplicando la técnica de la boa constrictor. Lentamente, poco a poco, van rodeando la humanidad de Descuiado Aukas. Hasta llegar a un punto donde se queden sin aliento. La asfixia lolera va a ser completa y absoluta. Y la defensa va a ser bastante complicada. Teniendo en cuenta lo mal que se encuentra este equipo. Fatorix apenas va por el primer objeto. Jax Contenius tiene el segundo. Cuchillas Raudas de Navori. También Matakrakens. Un objeto que ha perdido protagonismo. Las cuchillas de Navori antes del parche y todo este tema. Creo que estaba bastante bien. Pero ahora mismo creo que perdió mucho, mucho recurso. Sí, definitivamente. Pero mira también el tema de la visión. Completamente plantado por parte de esa prisa en la parte inferior de la jungla. Lo que nos da muy buena explicación del por qué reaccionan también a las cuchillas en equipo. Por qué saben dónde está exactamente Cerrola. Y por qué todo lo que plantea es cuidado. Pero realmente no está funcionando. Chiu, al final, no lo van a castigar. Estaba Ganks un poco contra Paco. Ganks pone precisamente el pecho. Y por supuesto, Cotopaco pone las balas. No, pone el daño en este caso. Daño, bueno, el que quiera. Si esa melee se puede. Si esa distancia también hay para repartir. Como diría ese Tangana. Así que todo se regrupa hacia la parte central o no. Hacia la parte superior. Buscando el objetivo. El Barón Nasher que sale en 20 segundos. Y tenemos Tangana, como dicen los españoles. No, ya se murió, Churadel. Va a vaquear. Hola, dice Putin. Aquí viene. Viene con la Tempestad Tercenante para conseguir la baja. Pero qué pasa con Ganks. Y también está muerto. Y ahora Cotopaco. ¿Cómo baila? Cuidado, el colombiano moviendo la cadera. Retrocede sin más. Es un intercambio de junglero por carrilero central. Ahora, si tú me lo dices, esto es rentable. Pues hay que medirlo con pinzas. Porque el dragón está ya disponible dentro de la grieta. Y lo puede tomar descuidado en este preciso momento. Van rotando justamente hacia esa posición. Tempestad Tercenante. ¿Qué no está el daño de Espontenius? ¡Este ridículo! ¿Qué mete? ¿Qué pega? ¿Qué hace? Salta a la pared. Fatorik desengancha. Ahora los persiguen. Yerikán Cotopaco. Van sobre Roseu. Acaban de agarrar a un enano HD 4K grabado en cámara. Y lo van a martillar contra el suelo. Lo ponen simplemente a dormir. Oye, a sumimir para Roseu. Y mientras tanto, Putin pega, 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 pega. ¿Qué daño que le hace este hombre a las torretas? ¿Qué daño que hace esa daga de Static en cualquier campeón? Aquí la repetición de cómo Shuradel terminaba muerto. Sí, no había nada que hacer. Turmenta cercenante. Pero lo realmente interesante aquí era que Ganks estaba completamente desposesionado. Se comió todo el daño de Fatorix. Junto con la definitiva, por supuesto, de Acerola. Era un objetivo importantísimo. De cara a buscar un poco el timón de esa partida que Descubiado ha dejado muy libre por el momento. También respondía a Ex Fontaneus. Perfecto con el adelantamiento. Perdón, Chiu que no tenía nada que hacer ahí. Al final de cuentas lo castigaba muy bien. Y Roseu lo mismo. Cumpliendo el daño de este Jace. Que venía potenciadísimo con el Puchibol de Yerikán. Y al final de cuentas no podía hacer nada. Cotopaco respondiendo, actuando y sin dudarlo le da de baja. No, y rapidito. Cotopaco está intratable. Ay, no. Esta ya me la sé. Nadie va a responder. Que están cometiendo un crimen en la parte de arriba. ¿Qué es esta seguridad? Llamen a alguien. Que alguien haga algo. Porque el que graba no hace nada. Barón Nashor Bolt para esa prisa. La energía es real en ellos. Y activan lo mejor de cada uno de sus jugadores. Consumiendo Bolt. Bolt 100%. Una delicia. Evo Nelixir. Sin lugar a dudas. Putin en la parte de arriba. Castigando a Shuradel. Se encuentra contra las cuerdas a prisa. Y perdón, descuidado. Están complicados en este enfrentamiento. Se llevan el dragón de las montañas. Bueno, por llevarse algo, ¿no, Charlie? Porque, bueno, ya estando aquí, ¿qué más hacemos? Pues sí, ¿no? Hay que llevarse un dragón si está disponible. Si estamos por el sector, hay que castigarlo, ¿no? Peor es nada, Johnny. Peor es nada. Peor es no llevarse ese dragón. Sí, porque no. El dragón de la humildad, claramente. Aquí Shuradel recibía bastante daño. Perfecta la respuesta de Cotopaco. Dios santo bendito. Y Putin, mira, nada más. Llegaba con el shuriken. Pim. Le activa precisamente la static. Y nada que hacer. Impresionante por parte de esa prisa. Castigando esos momentos. Y, bueno, Shuradel no podía hacer realmente nada con esta selección. De la CIR hacia la parte superior. Paco, una vez más ahí, buscando lo que no se le ha perdido. Pero él quiere lo suyo. Y lo suyo es esa torreta de carril. Ahora, yo quiero hacer una pregunta siendo bastante objetivo y bastante contundente con lo que estamos teniendo en esta partida. Y es, Charlie, ¿tienes novia? No, no, no. Lamentablemente, Johnny. Estás free agent. Para contrataciones 20, 23, 20, 24. Por supuesto. Disponible. Pero para titularidad o también suplencia. Para lo que sea. Ya para este punto el que contrate a Charlie de noviazgo 20, 23, 20, 24. Que lo firme, por favor. Que está desesperado. Y la pregunta es cómo sobrevive Shuradel. Porque ahí viene Putin. ¡Chu! Con la tempestad cercinante. El Pikachu intentaba hacer lo que podía. Pero se defiende bastante bien Shuradel con esa división imperial. Expontenil metiéndole candelas a Torreta Acerola ahora mismo. Con el ciclón muere el destello de Shu. Retrocede rápido. ¿Cómo cura el Milo? Es una barbaridad. ¡Ra! 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 Van a moler en este momento a golpes al pobrecillo cazante. Ahora el inhibidor está expuesto. A ver qué hace Shuradel. Que saque sus soldados. Que saque todo lo que tiene Shurima. Que demuestre el ejército potente que tiene el emperador. Porque ni siquiera esto es posible. Ni siquiera esto es suficiente. Para denegar el empuje de Zaprisa. La ola mojada se toma. Todo el carril inferior de descuidado. Retornan a bases frescos. Como si no hubiesen cometido un crimen. Y ahora solo les queda una torreta inhibidora. Para darle un cierre oportuno a la partida. Ahí lo tenemos. La presión brutal por parte de Zaprisa. No puede hacer nada. Realmente descuidado. Por lo que está cada vez más condicionado. Dos inhibidores abajo. Qué bueno esa prisa para rentabilizar estas jugadas. Y sacar el máximo posible. Sabe perfectamente cuáles son sus límites. Lo respeta. Lo reconoce. Se organiza muy bien. Y no pierde el tiempo. Que también es algo muy importante. De los pocos equipos que vemos con esta eficiencia. Ahí está otra vez. Acerola sufriendo. Le pone el pelotazo. Cotopaco llegando con el 10. Sí, señor, señor, señor. Sí, 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 sí. Colombia. Ahí está Cotopaco. Cotopaco destrozando a Acerola. El padre de todos. No importa lo que diga Falcao. No importa que Falcao tenga 30.000 hijos. No, señor. Cotopaco es el papá de todos los colombianos. Y lo está demostrando. Cotopaco, Charlie. ¿Me puedes recordar tú que sabes más de estas cosas? ¿De dónde es que es? De Neiva. De Neiva. ¿Qué se escucha en Neiva? Yo creo que Diomedes, ¿no? En todo lado escuchan Diomedes. El casita de la grieta. Es Cotopaco ahora que enganchan hacia el frente. Ahí está la curación. Shuradel queda vendido. Shuradel ahora está en el piso. Cucurrucu. Paloma. Ves al suelo. Sigue Cotopaco presionando. Ya está. El último inhibidor en el piso. La presión de los super súbditos contra las torretas. ¿Quién puede defender esto? Sale a Acerola. A ver el mono. ¿Quién puede hacer que saque los prohibidos? Es ahora o nunca. Con el ciclón. Va a entrar rápidamente. Sin embargo, no persigue Gangs. Ahí a través del nexo. También están a punto de conseguir la eliminación del funcle. Lo hacen. Chiu defiende como puede. Chiu defiende como puede. Pero al frente está el padre haciendo lo que hace. Metiendo daño. Una torreta. Dos torretas. Sa, 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 sa. Yakuza. Yakuza no. Sa, 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 sa. Prisa. Va a tomar la partida. Estompeada. Garrafal. Minuto 25. Tres inhibidores. Humillación. Fatorix se calienta. Basta. Fuera de mi pantano. Fuera de mi pantano. Decía. Asesinato triple. Que de poco alcanza. Porque el nexo. Ahora le pertenece a Zapriza. Impresionante victoria por parte de la escuadra zapricista. Nada que hacer. Centroamérica y el Caribe que suma otra victoria más. En una jornada muy, muy estresante para los muchachos. En este caso.